Soles llenas, apenas suben el sol y se ríen del miedo Merece que llegaste el día, debemos de hecho otra malviento Y no es tu abrazo, tu suspiro es una canción que me arruya como el viento Yo soy el hombre más afortunado, me venía alocado al ser El que conoce cada línea de tu mano, el que te cuida y abre a tu lado Todo cayó por ti, todo es amor por ti Mi corazón te abrí, desde entonces llego el cielo dentro de mí Nunca jamás sentí, como me bendí, casi Qué bendición hay ante al instante en que se fue la luz Me despierto al agradecí, con tu aire yo respiro Tu sueño y en mí, cerveza en las noches, como mares en los ríos Yo soy el hombre más afortunado, me ha tocado un ser El que conoce cada línea de tu mano, el que te cuida y abre a tu lado Todo cayó por ti, todo es amor por ti Mi corazón te abrí, desde entonces llego el cielo dentro de mí Nunca jamás sentí, nunca jamás sentí, como me bendí, así Qué bendición hay ante al instante en que se fue la luz Qué bendición hay ante al instante en que se fue la luz Número que se fue la luz Número que se fue la luz Gracias.